Mi grupo está conformado por Cirey Zambrano, Winel D. González, Gregory Whisky y mi presencia es Javier Omar Sánchez. En este caso vamos a hablar sobre la metodología cascada en la ingeniería software. Esta metodología cascada también es llamada como secuencial o ciclo de vida. Es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo del software. Como ejemplo tenemos análisis como etapas o requisitos para poder hacer la metodología de cascada. Tenemos varios pasos para poder hacer dicha metodología. En este caso tenemos análisis de requisitos, diseño del sistema, diseño de programación, condiciones, pruebas, implementación o verificación del programa y por último mantenimiento. De esta forma cualquier error de diseño detectado en cualquier etapa de prueba conduce necesariamente el rediseño y nueva programación de código. Esto quiere decir que es necesario cualquier etapa y si no se finaliza la primera etapa no puede iniciar a la segunda etapa o si no se finaliza la cuarta etapa no puede entrar a la quinta etapa ya que cada etapa tiene que finalizarse. Desglosando cada parte de lo que acabo de decir como ejemplos, tenemos análisis de requisitos donde en esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para determinar qué objetivos debe cumplir. Es importante señalar que en esta etapa se debe concentrar todo lo que se requiere del sistema y será aquello lo que seguirá en la siguiente etapa. Como lo que acabo de decir, cada etapa tiene que finalizarse para poder comenzar con una segunda etapa o una tercera etapa, dependiendo de qué etapa estás iniciando. En diseño del sistema, esto descompone y organiza el sistema en elementos que puede elaborar por separado aprovechando las ventajas de desarrollo en equipo. Inconvenientes, distinguiendo entre diseño de alto nivel o arquitectónico. Diseño detallado, el primero, esto se divide en dos partes. El primero tiene como objetivo definir la estructura de la solución, identificando grandes módulos y sus relaciones. Los identifica y los relaciona. El segundo define los algoritmos empleados y las organizaciones del código para comenzar la implementación. Esto sería todo. En los siguientes videos vamos a ver a mis equipos explicando cada parte. Y por último se puede explicar el diseño de la metodología o un pequeño esquema. Mi nombre es Gregor Yviskis, pertenezco a la sección B informática de Segunda. Les vengo a hablar sobre el desarrollo en cascada y su diseño de programación. Su diseño de programación es donde se realizan los algoritmos necesarios para cumplir con los requerimientos del usuario. Y también se hace el análisis de herramientas que se van a usar en el proceso de codificación. Codificación es la etapa donde se implementa el código fuente haciendo uso de prototipos, pruebas y ensayos para corregir los errores. Dependiendo de la versión y del lenguaje de programación, se crean las bibliotecas y prototipos y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para hacer que la programación sea mucho más fácil. La etapa de prueba, que es una de las etapas finales, es donde ya todos los componentes ya revisados se ensamblan y se comprueban de que funcione correctamente. Se buscan y se corrigen sistemáticamente todos sus errores antes. La validación y verificación del producto del software es una de las fases en donde el usuario o el cliente ejecuta el sistema y se asegura que cumpla con sus necesidades. Mantenimiento es una de las etapas más críticas ya que se destina el 75% de sus recursos y es el mantenimiento del software el que al utilizarlo como usuario final puede que no cumpla con todas nuestras expectativas. Variantes. Variantes. Existen variantes de este modelo, pero especialmente destacamos las que hace uso de los prototipos y la que se establece un ciclo que antes de llegar a la fase de mantenimiento hay que verificar de que el sistema final no tenga ninguna falla. Otros ejemplos de variantes del modelo de cascada son modelos de cascada con fase solapadas, cascada subproyecto y cascada con reducción de riesgo. Gracias. Ventajas. Realiza un buen funcionamiento en equipos débiles y productos maduros, por lo que se requiere de menos capital y herramientas para hacerlo funcionar de manera óptima. Es un modelo fácil de implementar y de entender. Está orientado a documentos. Es un modelo conocido y utilizado con frecuencia. Promueve una metodología de trabajo efectiva que es definir antes que diseñar y diseñar antes que codificar. Sus desventajas. En la vida real, un proyecto rara vez lleva una secuencia lineal. Esto crea una mala implementación del modelo, lo cual hace que lo lleve al fracaso. El proceso de creación del software tarda mucho tiempo, ya que debe pasar por el proceso de prueba y hasta que el software no esté completo, no se opera. Esta es la base para que funcione bien. Cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba conduce necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado. Aumentando los costos del desarrollo. Una etapa determinada del proyecto no se puede llevar a cabo a menos de que se haya culminado la etapa anterior. Aumentando los costos del proyecto no se puede llevar a cabo a menos de que se haya culminado la etapa de prueba. Aumentando los costos del proyecto no se puede llevar a cabo a menos de que se haya culminado la etapa de prueba. Aumentando los costos del proyecto no se puede llevar a cabo a menos de que se haya culminado la etapa de prueba.